Cuando no lo esperaba ¿Qué pasa con nuestra boda? Mira, yo estaba pensando y creo que es conveniente ¿Pensando qué, Eva? Que tenemos que posponer la boda hasta que pase el juicio en contra de tu madre Pero eso no es necesario Es que sí lo es No, Eva, no Mira, estoy de acuerdo en que hagamos una ceremonia más íntima Más discreta En lugar de la iglesia podemos casarnos aquí en la casa Yo prefiero posponerla, por favor Cariño Tú me aseguraste Que no ibas a dejarme por los errores de mi madre Es que no te estoy dejando Solo te estoy pidiendo que entiendas que este no es el mejor momento Ay, adiós Ay, muchas gracias por todo Los quiero Suerte Adiós Ya no me lo podía callar más Voy a tener un hijo, tía Me enteré hace algunos días ¿Y quién es el padre? No, 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 eso sí no te lo puedo decir ¿Pero por qué? Porque, porque estaba involucrado en otra relación y Me pidió que guardara el secreto hasta que terminara con esa situación No, 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 tú tienes que contárselo a Eva y a tu madre No, 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 tía No, es que yo si te lo dije a ti es porque yo, yo confío que me vas a guardar el secreto Por favor, dime que si no me vayas a fallar, por favor, necesito tu apoyo Estoy muy sola, mi amor Tú no estás sola, tú me tienes a mí, tranquila, 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 yo no voy a decir nada Pero mi amor, dentro de poco, no vas a poder ocultarlo Me siento tan feliz que al fin esa muchacha esté bien encarrilada Sí, pues sí, sí, yo creo que usted se tiene que ir preparando, doña Justa Porque muy pronto, la pensión de doña Justa va a ser la más visitada de todos Los Ángeles Sí, ¿por qué, Tole? ¿Cómo que por qué? ¿Usted sabe los mapitas que dan de la casa de los famosos y todo esto de Hollywood? Pues ahí va a aparecer su casa porque aquí en esta pensión nació una estrella ¡Eso! ¡Yes! Sí, sí, sí Doña Justa House ¡Exacto! Gaby, este desayuno se quedó, wow, delicioso Eres excelente cocinera, gracias Muy rico Bueno, gracias a ti ¿Me pasas el queso? Claro que sí Oye, ¿y qué se siente haber regresado a la casa y dormir de nuevo aquí? Muy bien, ya he extrañado mi habitación Me ha dado oportunidad de pensar un poco y hay que reconocerlo, ya que me equivoqué ¿Y estás triste por tu superación? Bueno, sí, de triste triste, lo que se dice triste, no Bueno, tú entiendes, lo que vivimos Marisol y yo fue una locura y así como empezó terminó Y yo te lo dije Bueno ¿Y qué piensas hacer ahora? Quiero cambiar Quiero darme la oportunidad de madurar, de creer en mí mismo y sobre todo poder conquistar a alguien y no a base de mentiras Quería informarle que su hipótesis sobre la muerte de los padres de Daniel Villanueva cada día cobra más fuerza No me diga, ¿ya ha encontrado más pruebas? Encontramos la factura de un auto que la señora Marcela rentó en el pueblo donde se estaba quedando el mismo día que ocurrió el crimen Perfecto, eso establece la manera en la que ella se movió Así es El forense confirmó que contamos con la tecnología necesaria para detectar la existencia de veneno en los huesos de los cuerpos calcinados ¡Magnífico! ¿Ya Daniel lo sabe? Sí, que acaba de darnos la autorización para llevar a cabo la exhumación y realizar los análisis ¡Ay! ¿Cuándo empieza? Hoy mismo Ok, maravilloso Ya déjate de rodeos y cuéntame qué es lo que te pasa, Tony Desde que llegaste te noto nervioso Sí, sí estoy nervioso, Gallo, estoy nervioso ¿Por? Bueno, porque... porque... ¿Cómo te explico? Lo que yo vine a platicar contigo no es una decisión fácil, no es nada fácil, entonces... Ok, vamos a ver ¿Tuviste otro problema con Leonardo? No ¿Te le enfrentaste de nuevo? No, 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 Gallo, no se trata de nada, nada de eso, ni nada tiene que ver con Leonardo, es algo mío Entonces... Vamos, suéltalo de una vez, no me gustan... no me gustan las adivinanzas Gallo, yo... Yo vine a decirte que... que yo me voy ¿Qué? Sí, Gallo, yo... yo decidí que... que yo me retiro, que... que yo me quiero salir de la organización ¿Está segura de lo que me está pidiendo, señora González? Completamente segura, quiero que retrase el proceso de acusación en contra del señor Villanueva ¿Y le puedo preguntar por qué ha tomado esta decisión ahora? Bueno, él me asegura que puede probar su inocencia y le quiero dar tiempo para hacerlo Usted tiene dudas de que él sea culpable, ¿cierto? Sí, siempre la has detenido Muy bien, procederé como usted me pide Gracias, y por favor, le pido que sea discreto y no se lo cuente a nadie Solo retrase esa acusación en contra del señor Villanueva Entendido Gracias La mantendré informada Muchísimas gracias Hasta luego ¿Cómo es la cosa, Tommy? La cosa es que... es que yo me cansé, Gallo Yo me cansé de ser un don nadie Y por esa razón yo he decidido retirarme de este negocio Espérate ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, Gallo, que yo necesito cambiar de vida Yo necesito convertirme en alguien Yo necesito conseguir un trabajo honrado Un trabajo de serio Espera, espera, espera ¿Pero qué locura es esta? ¿Tú estás hablando en serio? Por primera vez en la vida estoy hablando con el corazón en la mano, Gallo Yo me quiero casar con Alicia, yo quiero formar una familia con ella ¿Y sabes qué? Esta mañana fui a proponérselo Gallo, ¿tú sabes lo que me preguntó Alicia? Me preguntó, Tony, ¿qué tienes tú que ofrecerme a mí? Yo me puse a pensar y yo dije, es verdad, es verdad, Alicia tiene toda la razón Dime algo, Gallo O sea que tú vas a seguir empeñado con esa muchachita Tú vas a dejar de surgir dentro de la organización por esa niña Sí, Gallo, esa muchachita como tú la estás llamando Esa muchachita es el amor de mi vida Esa niña Esa niña yo la amo Esto es el colmo A estas alturas con crisis existenciales de adolescentes Tony, por favor A ti te gusta el dinero Y conseguirlo por otros medios No te va a ser fácil Tú no sabes hacer nada más Adelante Hola, Eva ¿Podemos hablar? Si es sobre algo de trabajo, por supuesto No es personal ¿De qué se trata? De Liliana Piénsalo bien Piénsalo, por favor Porque dudo mucho que estés dispuesto a morir por ella Gallo, Gallo, por favor Yo necesito que tú me respaldes en esta decisión Tú sabes que eso es lo que va a pasar Si te retiras del negocio Ya es tarde, Tony Ya es tarde Para salirte ya es tarde Así que yo me voy a hacer la idea de que esta conversación nunca existió Voy a hacerme la idea de que esto no lo escuché ¿Pero cómo es posible que hayas aceptado posponer tu boda a Leonardo? Tuve que hacerlo para evitar que Eva me cancele la boda Bueno, viéndolo así hiciste bien Tú ocúpate de Daniel Llévatelo a la cama como dé lugar para que Eva no lo pueda ver ni en pintura Para eso te traje Y para eso te pago Tú y yo no tenemos nada que hablar sobre Liliana Si tú crees que esta no me importa, estás muy equivocada Pues por tu actitud de ayer no creo estar errado ¿Mi actitud? Pues sí Sentí que te pusiste como celosa cuando te enteraste que la invité a quedarse en mi casa Ay, pero por favor, ¿en eso qué me va a importar? Bueno, de cualquier forma Solo quería informarte que lo hice para protegerla de Victoria Victoria la atacó en su hotel y me pareció correcto ofrecerle mi casa Ahí va a estar más segura Eso es todo Buena noticia, Débora Sería estupendo poder probar que Marcela mató a los padres de Daniel Claro, si encuentran residuos de veneno en los restos Solo nos faltaría comprobar que ella tuvo acceso a esa sustancia Pues eso no va a ser difícil Julio, ¿en qué estás pensando? Uh-huh, de ser necesario Yo sé cómo podemos demostrar que Marcela tenía el veneno Y cómo lo usó Cuídense mucho, papi Claro que sí Por nosotros no te preocupes Y tú aquí vas a estar a salvo, ¿me oyes? Victoria no va a poder hacerte nada en este lugar, la vida Ni siquiera acercarse Ya sé Bueno, y la próxima vez que regreses a la casa va a ser para quedarte en mí Bueno, te quiero mucho, mi amor Yo también, papi Viene ya, por favor Ok, a lo que vine Hay una buena y una mala ¿Qué noticia quieres que te dé primero? Dime las dos La buena Eva, tu empleada y Daniel Han retirado la denuncia que levantaron en tu contra por intento de asesinato ¿Viste? Claro Ya se dieron cuenta que no pueden conmigo Ahora la mala La fiscalía ha decidido procesarte por asesinato en contra de los papás de Daniel Eso no lo pueden probarte Estoy escuchando bien, Marcela ¿Me estás dando a entender que tú cometiste ese crimen? No, no No, ¿cómo crees? Marcela Es que yo no fui Por eso no pueden encontrar pruebas Yo no fui, de verdad, créemelo Te lo aseguro Daniel Liliana Solo vine a darte las buenas noches Pues buenas noches Me imaginé que te sentirías muy solo ahora que Laurita no está en la casa Hasta yo siento su ausencia Pues sí, tienes razón La verdad es que nunca me acostumbré a tenerla en ese internado Pero por supuesto que no Ella es tu hija y debería estar contigo De hecho, yo sé perfectamente bien cómo fue a dar ese lugar ¿Ah, sí? ¿Tú qué sabes de eso? Daniel, antes de perder el juicio, Victoria me contó que fue ella quien la convenció Más bien quien la manipuló Haciéndole creer que solo yéndose lejos, tú y Victoria serían felices en su matrimonio Claro Claro, es que debí suponer algo así Siempre me pareció rarísimo que la misma Laurita me pidiera que la llevara a ese lugar Pues para que veas hasta dónde puede llegar la obsesión Cada día me estoy enterando de más cosas que hizo Victoria Es tan triste ver cómo has sufrido tanto por una mujer tan mala y tan egoísta como Victoria Pero no importa Porque ahora yo me voy a encargar de que olvides todo eso Y de hacerte muy feliz Liliana, te agradezco la fe Pero creo que es mejor que te vayas a tu recámara Daniel, una vez más, es muy obvio descifrar cómo Eva sigue en tus pensamientos Así es, Liliana, pero no solo en mis pensamientos, también en mi corazón Que pases buena noche Buenas noches Siempre, Eva Victoria debió de haber acabado con ella cuando le dije Pero no me importa Aunque Leonardo la quiera vida Yo la necesito muerta Ay, mi niña hermosa Eres lo más lindo que me ha pasado en mi vida ¿Sabes? Tú naciste de un gran amor Porque por un momento Tu papá y yo nos quisimos mucho Muchísimo Pensamos que íbamos a estar juntos siempre Y de pronto algo pasó y Hoy no podemos estarlo Pero tú, mi amor Tú fuiste fruto de ese gran amor Sí, un amor que va a existir toda la vida Mi príncipe hermoso Todos de pie El honorable juez Gaspar Márquez preside la sesión Siéntese, por favor Este tribunal va a entrar en sesión Los testigos a declarar hoy no tienen ninguna prueba concluyente, ya lo verás Te lo dije, no tienen nada Su señoría La fiscalía llama a declarar a la señora Débora Aldana Cuéntenos qué motivos le llevaron a pensar que la muerte de Pedro y Mónica Villanueva no fue un accidente Sin un crimen cometido por la señora Marcela Arismendi Escuché a la propia Marcela acusarse de eso mientras deliraba También dijo que se había quemado la mano cuando causó el fuego que calcinó los cuerpos dentro del auto ¿Y qué pasó después de que usted escuchó todo eso? Comenzé a investigar y descubrí varias cosas que la comprometen ¿Nos puede decir qué fue exactamente lo que descubrió? En aquel entonces Marcela quería evitar que Pedro vendiera sus acciones de la agencia a unos extraños Objeción su señoría La testigo está expresando únicamente su opinión personal Señora ¿Puede usted corroborar lo que acaba de decir? Poco antes de su muerte Pedro el papá de Daniel me informó que quería retirarse de la agencia Y me preguntó si yo estaría interesado en comprarle su parte Así que le dije que yo no podía, que buscara a alguien más Pero Marcela no estaba de acuerdo No quería que él vendiera sus acciones a un extraño En cambio si ellos morían Marcela evitaba la venta y la fortuna la heredaba a Daniel No No su señoría, no puedo corroborarlo Entonces la oposición de la defensa es concedida Proceda, fiscal ¿Qué más descubrió usted? Es cierto que en esos días Se estaba hospedando en un hotel a cuatro horas de la ciudad Pero nunca hubo un fuego en su cuarto como nos hizo creer Por lo tanto, la mano se la quemó cuando incendió el coche Señora Aldana ¿Tiene usted alguna prueba de que mi defendida se encontraba presente cuando sucedió este desafortunado accidente? No Pero el hotel no estaba muy lejos Y el detective Varela encontró un recibo De que ella rentó un auto ese día Por favor, limítese a contestar a mi pregunta ¿Tiene usted prueba de que la señora Marcela estaba presente cuando ocurrió todo esto? No Gracias, señora No hay más preguntas, su señoría La testigo puede retirarse Hola, tía Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Vengo a visitar al sobrino más guapo ¿Cómo está? Y se ve muy, hola Ay, acaba de comer muy bien Ay, porque él sabe que si come bien se pone guapo Bien, gordito, bien, gordito ¿Verdad? Ay, sí Mira, mi amor, mi amor Mira, cuéntame ¿Qué te dijo la doctora? Ah, qué bien Sí, bien Que va muy bien Sí Bueno, qué bueno, qué bueno Sí Pero dime algo ¿Hasta cuándo tú piensas mantener esto en secreto? ¿Tú no crees que ya es hora de que tu mamá y tu hermana lo sepan? No Todavía no, tía Todavía no Pero Pero Alisa, ¿por qué no? Pero ¿por qué tanto viste? ¿Y amor? Pues porque Lo vas a saber cuando lo tengas que saber Y me vas a entender Detective Varela Usted fue el encargado del caso de los señores Villanueva en el pasado, ¿correcto? Sí, señor fiscal ¿Por qué en aquel entonces el caso fue declarado un accidente? Siempre tuve la sospecha de que no lo era Pero desconocía muchos acontecimientos que salieron a la luz Y crearon una nueva hipótesis De acuerdo a su nueva investigación Es posible que la acusada Manejara desde el pueblo donde se encontraba Llegar al lugar de los hechos Cometiera el crimen Y regresara de nuevo a su hotel antes de que terminara la noche Sí Detective ¿Le puede decir por favor a nuestros distinguidos miembros del jurado ¿Qué es este papel que le estoy entregando? Es el comprobante del auto rentado por la señora Arismendi Gracias Ahora podría leer en voz alta El número de millas que tenía el automóvil cuando fue rentado Dos mil cuatrocientos ochenta Perfecto Ahora ¿Puede leer por favor las millas que tenía el automóvil cuando fue entregado? El número fue alterado de tres mil novecientos sesenta a dos mil novecientos sesenta A ver Sí, eso parece Pero detective, bien podría ser al revés, ¿verdad? Mire, el tres fue cambiado por un dos Porque el individuo se equivocó al momento de hacer la forma, ¿cierto? Sí Por lo tanto, esta prueba es imperfecta, señor juez Y le solicito atentamente a la corte que la descarte ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Jackie Perdón, ¿has visto las llaves de la camioneta? No, pero las habrás dejado en la cocina ¡Ay, gracias! Espérate, yo te ayudo a buscarlas. Espera. Así es, señor fiscal. Yo llevo más de 35 años como gerente del hotel donde se hospedó la señora Arismendi. ¿Estás seguro que la acusada nunca llamó para reportar un fuego en su habitación? Completamente seguro. Su mano se la quemó en otra parte. Doctor Villagómez, como médico forense, ¿usted asegura que encontró rastros de veneno en los huesos de las víctimas? Así es. Gracias a la tecnología que existe hoy, estos análisis son posibles. Muy bien. Pero eso no demuestra que fue mi clienta quien los envenenó. No. Su señoría, miembros del jurado, como pueden ver, no existe ninguna prueba de que mi defendida tenía en su posesión ese veneno, ni mucho menos que cometió el crimen. Por lo tanto, basado en todos los testimonios que se han presentado, solicito formalmente que los cargos levantados en contra de ella, con relación a este caso, sean retirosos. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ya que las llaves no están y me urgen por Laurita al internado. El patrón me va a regañar. Pues ya buscaste en tu recámara Pues sí, pero no hay nada ahí Pues aquí tampoco están, Francisco Ay, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa ¿Dónde las puse? ¡Ayúdame! Oye, ¿sabes qué? Me tienes preocupado ¿Y ahora por qué? Pues porque sí, hace días que estás así que te olvidas de las cosas Vas al mercado sin la lista, te olvidas de recoger el traje del señor La fruta de Liliana y ahorita las llaves ¿Qué te está pasando, Francisco? No sé, yo creo que sí, ya me enamoré ¿Qué dices? Pues eso Creo que estoy perdiendo la cabeza por... Es por culpa del amor ¿Y se puede saber quién es la causante de esa distracción? ¿De quién te enamoraste ahora, Francisco? Su señoría, la fiscalía tiene un nuevo testigo para ser presentado ante este tribunal Bien, puede proceder Objeción, señor juez La defensa no fue previamente informada de este nuevo testigo Por lo tanto, no ha tenido oportunidad de entrevistar a esa persona ¿Qué explicación tiene para eso, fiscal? Estime prudente no avisar la existencia de este testigo Temiendo por su seguridad personal Señor juez... Muy bien, muy bien La protesta de la defensa es denegada Que continúe de la fiscalía Que comparezca el señor Julio Arismendi Julio... Es que esto no puede ser, tú no puedes estar vivo, ¡estás muerto! ¡Tú estás muerto! Estoy vivo, Marcela Para tu desgracia, estoy vivo No lo puedo creer No, no, papá, no puede ser que estés vivo En un momento lo vas a entender todo Me estaba loca, Leonardo Te dije que había visto a tu padrastro Te lo dije, hijo No seas, eres tú quien estabas abajo en la casa Te odio, Julio, ¡te odio! ¡Te odio! ¡Tú tienes que estar muerto! Hola, tranquila, tranquila Marcela, tranquila, esto no nos conviene para nada Tranquilízate Él hizo creer que estaba muerto, señor juez El que tiene que estar encerrado es él El que tiene que meter a la cárcel es él Usted está fuera de orden, señora O se sienta O la encauzo por desacato al tribunal Tranquila Si estoy enamorado Si tú la conocieras Ella Ella es Ella es Delicada Consentidora Buena gente Cocina bien Y es muy bonita Wow Suena como la mujer perfecta Según tú Pero bueno Ya, hombre, dime quién es ¿Cómo se llama? Ella es No te lo puedo decir ¿Por qué no? Ay, porque me acabo de acordar de dónde dejé las llaves Tengo que ir por la orita al internado Nos vemos después ¿Y dónde dejaste las llaves? ¡En la camioneta! Todos en esta corte tenemos mucha curiosidad por saber ¿Por qué se hizo pasar por muerto, señor Arismendi? Porque descubrí que mi esposa quería envenenarme Y así era la única manera de salvarme de una verdadera muerte ¡Falso mentiroso! ¡Por eso te odio por mentiroso! Manténgase en silencio y sentada, señora Toma asiento, toma asiento Tranquila Otra interrupción, abogado Y suspendo la sesión sin darle más oportunidad a la defensa ¿Entendido? No volverá a ocurrir, señor ¿Podría informarnos cómo descubrió que su esposa lo envenenaba? De una forma muy dolorosa, señor Una noche, accidentalmente tiré la taza de café con la medicina que Marcela Insistía que yo tomara diariamente El perro ingirió ese líquido Y al día siguiente, el llano despertó ¿Qué hizo entonces? Contacté a un amigo médico Al doctor Marcos García Miranda Aquí presente Le expliqué mis sospechas Y le envié con mi ama de llave, Renata El frasco de medicinas para que él lo analizara Por favor Díganle a la corte ¿Cuáles fueron los resultados de sus análisis? La medicina en realidad era un veneno que administraba en pequeñas dosis Iba deteriorando mi organismo Hasta que la muerte me sobrevendría en alguna complicación Su señoría Señores del jurado Aquí les presento los documentos del médico Que corroboran los resultados Ese veneno era estrignina El mismo que fue utilizado para matar a los padres del señor Daniel Villanueva No más preguntas No más preguntas, señoría Tengo que salir de aquí Son demasiados días Mi nena no me está ayudando con Daniel Ella no quiere que me vaya de aquí No No puedo seguir aquí ¡Ayuda! ¡Auxilio, por favor! ¡Tengo que salir de aquí! Ay, Marisol ¡Qué padre! Me encanta por fin oírte tan contenta En saber que por fin estás haciendo lo que siempre quisiste Sí Eh, aquí todo es bien ¡Ay, no! ¡No te imaginas lo que pasó! La vieja loca de Marcela fue a dar a la cárcel ¿Lo puedes creer? Ahorita todo el mundo está en el juicio La defensa puede proceder a interrogar al testigo Gracias, señor juez Señor Arisméndez Sí, señor Su presencia en esta corte No solo ha sido una sorpresa para la defensa Sino también para su propia familia A quien usted engañó Haciéndoles creer que había fallecido Bueno, ya expliqué por qué lo hice Ninguna explicación lo libera De haber cometido el gravísimo delito De fingir su muerte Objeción, señor juez El testigo no está aquí para ser juzgado por sus acciones Sino para rendir testimonio Que vincula a la acusada con el uso del veneno Objeción sostenida Le voy a pedir al abogado defensor Que mantenga sus preguntas basadas en el caso Sí, señor juez Señor Arisméndez Sí, señor ¿Quién le llevaba a usted el café con la medicina? Antes de que descubriera de qué era veneno Mi asistente personal, la señora Eva González ¿Y por cuánto tiempo lo estuvo haciendo? Pues, varios meses Pero ella desconocía lo que estaba pasando Simplemente seguía las órdenes de Marcela ¿Cómo puede estar seguro De que el medicamento que compraba su señora Era el mismo que le daba la señora González? Porque Eva no tenía ningún motivo para hacerme daño Pues los hechos muestran lo contrario, señor Arisméndez Fue ella la que heredó la mayor parte de su fortuna Bueno, sí, licenciado, pero... Ah, por lo tanto Si a alguien le convenía su muerte Era precisamente a su asistente Y no a su esposa Eva no sabía que yo la iba a dejar a su mujer No tengo más preguntas, su señoría Yo sigo en las mismas La única que sabe de mi embarazo es mi tía Matilde Bueno, ya sabes que Leonardo dizque que me ayudó a... A que según vamos a estar juntos para decírselo a Eva Pero... Con todo este lío del juicio que no hemos podido Sí... Sí, ya sé Cuídate mucho, ¿eh? No dejes de reportarte, por favor Marisol, te extraño... Te extraño mucho ¿Qué onda, Liz? Bueno Estamos en contacto, ¿sí? Un beso, cuídate ¡Mándame fotos! Ok, bye Señora González ¿Cómo llegó usted a trabajar a casa de los Arisméndez? Leonardo me ofreció el trabajo Leonardo es el hijastro del señor Arisméndez, ¿correcto? Así es ¿Eso quiere decir que mi defendida no fue quien la entrevistó? No, pero necesitaba la aprobación de ella para quedarme Por favor cuéntenos cuál era su trabajo Tenía que cuidar a don Julio Usted era la responsable de que él se tomara su medicina Así es Y me di cuenta que la medicina no la hacía bien Al contrario, la perjudicaba Y en ese momento se lo dije a doña Marcela ¿Está usted segura de que le daba la medicina correcta? ¿La dosis correcta? Completamente segura ¿Es cierto que usted dejó ese trabajo abruptamente? ¿Cierto? ¿Es cierto también que a usted la estuvo buscando la policía por ladrona? Sí, pero yo no hice nada Yo era inocente El hecho es que días después de su salida de la casa El señor Arisméndez descubrió que el frasco de la medicina contenía veneno ¿No le parece esto demasiada casualidad que para ese entonces usted estuviera desaparecida? Sí, solo fue casualidad porque yo no tuve nada que ver con eso Señora Cuervo, ¿qué posesión tiene usted en casa de los Arismendi? Soy el ama de llaves ¿Era su responsabilidad ir a comprar la medicina del señor Julio? Supuestamente, pero doña Marcela insistía en hacerlo ella misma Tengo entendido que antes de la señora González el señor tuvo otras asistentes Sí, efectivamente, pero renunciaron o fueron despedidas al notar algo raro con la medicina ¿Cómo sabe usted eso? Pues escuché las conversaciones Recuerdo que Rita murió víctima de un sospechoso asalto justo antes de ser despedida por doña Marcela Por lo que escuché, todavía no has platicado con tu hermana Eva, ¿no? ¿Te quedaste paradote ahí oyendo toda mi conversación? No, 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 Alicia Yo venía caminando y sin querer escuché lo que estabas platicando, pero... Claro, sin querer Alicia, o sea, no fue mi intención escuchar lo que estabas diciendo ¿Y qué te dice Marisol? ¿Cómo le está yendo? Bien, está yendo bien Está como loca porque ha ido de entrevista, tras entrevista, la tratan como reina, ya sabes Como te gustaría que te trataran a ti, ¿verdad? Sí, Tony, pero... pues yo ya perdí toda esperanza Alicia, desde el día que yo te conocí, tú siempre has sido una reina Y si tú quisieras darte la oportunidad... No, no, Tony Más bien si tú quisieras, si tú quisieras, tú ya hubieras cambiado de vida Y estarías trabajando en algo honesto Digo, si realmente, muy dentro de ti, sí quisieras ofrecerme algo bueno Claro que quiero, Alicia Por supuesto que quiero ofrecer algo bueno a ti y a tu chamaquito también Pero eso no es tan fácil, eso tiene un proceso, eso no es de un día para otro Además, que si vamos a sincerarnos aquí, tú eres la que menos me puede reclamar ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás igual que yo No, tú no estás igual que yo, tú estás peor que yo, Alicia ¿Qué has hecho tú en todo este tiempo? ¿Ah? En todo este tiempo que ha pasado, tú ni siquiera has tenido el valor De hablarle a tu propia hermana con la verdad Doctor García El tipo de veneno que encontró en el frasco de medicina y en el cuerpo del señor Arizmendi ¿Se puede comprar fácilmente? Me temo que sí ¿Eso quiere decir que cualquier persona presente en esta sala puede adquirirlo? No exactamente en la forma en que fue utilizado Por favor explíquese La composición de la substancia ha sido alterada químicamente Para causar un daño lentamente, casi imperceptible Y esa fórmula tan específica Tuvo que ser manipulada por algún especialista Así que afortunadamente No está disponible al público Señor Villanueva Al fallecer sus padres, usted quedó sin familia, ¿no es así? Sí ¿Quién se hizo cargo de atender? Fue doña Marcela ¿Quién le administró la fortuna que usted heredó? Fue ella ¿Y usted notó algo sospechoso en la administración de ese dinero? No Tengo entendido que ella también le brindó todo su apoyo Cuando lamentablemente falleció su primera esposa Sí, así es ¿Cómo fue entonces Que se le ocurrió pensar que alguien que le había mostrado tanto cariño Haya tenido algo que ver con la muerte de sus padres? ¿Qué le hizo creer eso? Señor Villanueva, por favor, contéstenos esa pregunta ¿Qué le hizo creer eso? Eva me contó lo que había escuchado su madre Y la investigación que estaban haciendo Interesante Así que fue la misma persona que le daba la medicina al señor Arismendi Que le puso esa idea en la cabeza Sí, pero... No más preguntas, su señoría ¡Laurita! Muy bien Yo me encargo de esto Gracias ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes? Está muy pesado No exageres, si solo son libros Ya me imagino ¿Y mi papá? Creí que él iba a venir por mí hoy ¿Tu papá? Sí ¿Y qué? ¿Yo soy poca cosa o qué? Ay no, ¿cómo crees? Me da muchísimo gusto verte, pero la verdad Tenía muchas ganas de abrazar a mi papá Ah, lo que quieres es un abrazo Pues abrázame a mí Bueno, y referente a lo de tu padre No sé cómo decírtelo, pero es que Se le atravesó un asunto ¿Un asunto? Ay, pues ni modo Lo veré en la casa Oye, estoy tan contenta que nada me puede hacer sentir mal Y yo sé por qué Porque no vas a regresar a este lugar, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! Señor Arismendi ¿Sabía usted que el señor Pedro Villanueva Quería vender las acciones de la agencia? No ¿Ha tenido alguna vez posesión del veneno Que le causó la muerte a los señores Villanueva? No, jamás ¿Conoce la estricnina? No Nunca había oído hablar de esa sustancia ¿Dónde estaba usted Cuando ocurrió el crimen del cual se le acusa? Me fui a descansar a un hotel A varias horas de aquí Durante su estadía en ese lugar ¿Acepta usted haber rentado un auto? Sí Quise dar una vuelta por los alrededores Para conocer el paisaje ¿Es cierto que cuando usted regresó Tenía la mano quemada? Sí Así es ¿Se la quemó incendiando el coche? ¡Objeción, señoría! La fiscalía está tratando de confundir a mi clienta Mi intención es establecer los hechos Por favor, señoría De acuerdo a la versión de la acusada Objeción denegada Puede proceder en el fiscal Conteste la pregunta, por favor Me quemé la mano En la habitación del hotel Me parece una negligencia muy grande Por parte de la gerencia Que no tengan un registro de lo que pasó ¿Quién compraba la medicina que se le daba a su esposo? Yo ¿Quién le recetó esa medicina a su esposo? El doctor Santiago Rivera ¿Confiaba usted en la reputación de ese médico? Por supuesto que sí Es un gran amigo de la familia ¿Eso quiere decir que usted lo conoce desde hace años? Sí Señor juez La fiscalía ha terminado con este interrogatorio Ahora pido permiso para presentar otro testigo clave Nuevamente objeción, señoría ¿Cuántos testigos tiene así el señor fiscal? La defensa no fue avisada de este nuevo testigo Eso es porque hasta ayer se desconocía el paradero de esta persona Pero finalmente fue arrestada Y ha aceptado declarar a cambio de una sentencia más leve ¿Y quién es este testigo clave fiscal? El doctor Santiago Rivera ¿De acuerdo? ¿Se hace sobreheadedКedrm? ¿Se ha le reunidoте a que lo coja de hecho con la primera instancia, ¿no? ¿Se ha apartado un mueler que haga habitar una worstió? ¿Se ha apartado un muero colapando articulado? ¿Se ha apartado un muero hipnoto? Gracias.